qué le pasa tiene frío el calor m m hola ha empezado ya pero yo esperaba ver con la reina y en la neticia en petre no le he visto más lo digo no lo digo luego 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 josé fernando utiliza un apelativo concreto para usted jonas cómo está muy bien empezamos por la foto suya la suya primero la suya que bonita esta fue la llegada espectacular venimos de una llegada de la reina leticia a petrer y esta es la llegada del deportivo de la expedición azulgrana cuando se consigue el segundo ascenso a segunda división en el estadio del malecón de torre la vega como estaba él entonces es espectacular la pancarta famosa ya la estudiando una del san crispín por un lado y luego otra pancarta que también sacamos en su momento en referencia a la gimnástica de torre la vega muy curiosa también de los accionados deportivistas hay que vamos a las motos escoltando coches y enseguida la llegada del autobús del club deportivo el lense a las calles de el da hace unos cuantos años más de 60 completamente qué pasada qué maravilla la fotografía de donde la secado pues está la tenía en casa el otro día viendo cosas antiguas y demás apareció por ahí y la vi adecuada para para traerla y hacer un llamamiento así se diese si se diese la oportunidad de que pudiésemos conseguir otro ascenso 60 años después que pudiésemos como lo vamos a conseguir el ascenso lo que quiero ahora sería bonito volver a rememorar un momento como éste en un sitio como éste y yo taza y que se vuelva a repetir un momento como llegar icónico para el deportivismo bueno ahora no llegaría de torre la vega el deportivo llegaría de murcia a cerca más cerca llegaría de la nueva condominia de roca más contentos que vamos en mayo desde el enrique roca de murcia a elda con una llegada más impresionante todavía que ésta sí cabe vale ya no vamos a la otra fotografía lo iba a decir porque la he traído la otra fotografía enseguida lo cuento rápidamente esto está martín sí sí es el santiago bernabéu y es cuando el deportivo consigue el otro ascenso este es anterior a este de acuerdo este es el segundo y este es el primero y porque el 55 56 1956 para más señas aparte de ver a don paco grande estoy enseñando la foto de paco fenómeno un saludo para todos los familiares don francisco fernández grande don antonio molinos el técnico del deportivo esta maravillosa fotografía la he traído y por algo porque por una cuestión muy curiosa este señor este señor que estoy intentando acercar para que no se ve en este caso desenfoque este señor que hay en el centro de la imagen lo he traído hoy por algo porque porque este señor es jose villaplana el abuelo de gedeón guardiola sí sí el mismísimo abuelo de gedeón guardiola fue jugador del club deportivo eldense don jose villaplana jugaba delantero se le conocía como el cañón de petrer el cañón de petrer era un goleador y consiguió junto a esta plantilla fantástica de don antonio molinos el primer ascenso del club deportivo eldense a la segunda división y por eso quería yo traer hoy la fotografía de don jose villaplana el padre de rosa la madre de gedeón guardiola por tanto el abuelo de gedeón este señor del centro de la imagen fue futbolista del club deportivo eldense y además para más señas logró el primer ascenso a segunda división el segundo que existe en la llegada desde las de torre la vega a elda de toda la expedición deportiva los momentos icónicos históricos esto no se lo esperaba usted en esta sorpresa vamos rafael cómo está muy bien otro martes más aquí y en serio le veo así así no vamos así no vamos así no vamos de kv buenas noches alberto cómo está muy buenas hola hola qué tal voy detrás y vuelvo es un segundito vale muchísimas gracias muy amables martínez domínguez abogados en gran avenida de la gran avenida 57 abogados de la construcción administración de fincas abogados inmobiliarios gran avenida 57 de la por supuesto dónde estamos dónde vamos a estar la mejor peluquería de la faltaría más gentleman barbershop aquí en la calle antonio maura de nuestra ciudad un saludo para nuestro amigo davide que va a inaugurar su parque de bolas rapidísimamente pero antes recordamos su pizzería claro que sí en francisco alonso de el da y por supuesto saludo también para toda la familia de peter ortuño que familia pro alpe siempre con el deporte y claro que sí como no podía ser menos el recuerdo a bim más busquier claro que sí a tony y a toda la gente bim más valle placo pulido cómo se lo del estadio le vi serio en la salida no bueno 0 0 si te paras a pensar la gente sale un poco enfadada por por no haber ganado porque se hicieron méritos más que suficientes para ganar pero luego ves el partido cómo se desarrolla y por el fútbol que hizo el deportivo por el ritmo de partido la tensión que le metió de él es esa ansia de querer ganar hasta el último momento con la gente de habla con durante después de terminar y durante los días siguientes y la gente con todo el mundo que habla dice que el deportivo a pesar de no ganar juego muy buen partido incluso gente que no es habitual lo decía también entonces pues eso nos faltó ganar el único que alberto bueno pues yo soy de la misma opinión que joaquín pero cada uno tomemos de una manera yo particularmente en mi opinión creo que ha sido la primera la primera mejor media parte de toda la temporada y a pesar del 0-0 por supuesto es que 0-0 sabemos lo que lo que es fútbol y si no meter no pasa nada pero con esa manera de jugar es preferible jugar así que ya ya llegaran los triunfos rafael si yo totalmente tengo que dar un dato antes le puedo dar el dato y este dato es de pedro gonzález pero gonzález es un fantástico matemático de la ciudad de león y es nadie como él maneja en este caso meta de la jugada incorrecta pero me acuerdo casi en memoria nadie como entra maneja la primera red y fijaros el dato que da que esto es muy significativo es muy 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 significativo este dato rafael 12 equipos los seis primeros del grupo 1 los seis primeros del grupo 2 de acuerdo de estos dos equipos el pasado fin de semana sólo ganó uno el castellón lo hizo con el gol de fabricio polémico polémico reclamado fuera de juego por parte de la novia esportiva cornea pero fijaros el alcorcón empató el córdoba perdió castilla deportivo de la coluña racional y cultural leonesa empataron en el grupo 2 el deportivo empató el castellón ganó 1-0 y con este gol que hemos dicho real empate murcia derrota barça empate osasuna empate tan difícil es ganar hombre se está demostrando ese es un dato muy muy verídico no te quiero decir que que son dos dos grupos muy te quiero decir muy con equipos muy importantes muy muy fuertes y bueno la verdad es que cuesta cuesta ganar y el domingo el sábado el sábado perdón lo vimos aquí la primera media ahora como dice alberto para mí fue espectacular y bueno pues aún así no se pudo meter no tuvimos suerte ellos también evidentemente tuvieron sus ocasiones después de los dos palos del deportivo llegaron los dos palos la misma acción y por parte también también tuvimos nuestra suerte también evidentemente porque también el fútbol como como se suele decir también esos momentos pues a lo mejor tú hubiera metido los asuna y podríamos haber perdido bueno yo creo que en definitiva a puntos se merecía haber ganado el lense pero podemos dar por bueno el empate porque también el osasuna aunque crea creáramos muchas oportunidades a mí me pareció uno de los mejores equipos también junto con castellón y y el otro era el recuerdo el mejor filial de los cuatro ahora vuelvo junto con el murcia y el castellón yo creo que ha sido los dos equipos que más más me han llamado la atención y creo que son los los cuatro mejores hasta ahora el lense osasuna de castellón y murcia jonás nada totalmente de acuerdo con ellos un partido en el que el lense yo lo veo que vuelve a ser mejor que el rival y un rival que vamos personalmente junto a murcia y a castellón como ha dicho rafa son los mejores equipos que han venido que han pasado por aquí por el la real no ha venido todavía pero eso que va a gustar sobre todo fuera de casa emilio qué difícil es ganar bueno muy complicado está todo muy igualado sí que es cierto yo en hay determinadas cosas que discrepo un poco creo que como cuáles como que creo que el deportivo a partir del minuto 75 no lo hizo bien o creo que creo que se podría haber mejorado pues porque hay un movimiento táctico que yo no sé si de cara a futuros partidos evidentemente el míster es el que manda pero creo que se puede tener en cuenta que realiza un movimiento táctico que en el momento el deportivo está generando superioridad por dentro en el momento que frank carnicer inicia de inicia la izquierda pero viene a jugar dentro ahí genera una superioridad porque yo a ver lo explico de forma rápida yo ya me está diciendo una cosa me está diciendo que la próxima vez que venga usted tengo que tener la pizarra le parece bien no 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 vamos a ver es que no es lo mismo explicarlo de voz que explicarlo de voz con la pizarra el próximo de la pizarra desde mi punto de vista que seguramente esté equivocado pero no yo veo un partido en el que los asuna plantea un 4-4-2 vale el ver el deportivo estoy de acuerdo con ellos que la primera parte y hasta el minuto de 75 a mí el equipo me gusta mucho pero ellos juegan con un 4-4-2 en los dos delanteros uno de los delanteros a la hora del sistema defensivo fija a un medio centro nuestro el otro de los dos medios centros de ellos fijan a un medio centro nuestro y en este caso por ejemplo a juan to oa manu que están jugando delantero pero al final se meten dentro y juan casi media punta para yo generar una superioridad de 4 contra 3 tengo que quitar un jugador de banda izquierda en este caso y meterlo dentro ahí estábamos haciendo daño de hecho lo que tú es decir cuando tú quieres generar espacio se equivocó quitando el carnicel bajo mi punto de vista es para bajo mi punto de vista si tú quita el jugador es dentro para tú atraer por dentro tienes que meter jugadores dentro y es lo que te permite te permite jugar por fuera y en este caso abrir la defensa en el momento tú has quitado el extremo a todos quitamos a un extremo que viene a jugar dentro entre líneas y metes a un extremo izquierdo más fijo que aunque no estuviera en amplitud total pero sí que al final ese extremo ese jugador en lugar de jugar por dentro lo estaba fijando el lateral derecho suyo y claro a partir de ahí todos centros laterales y los defensas centrales del equipo los asunas bajo mi punto de vista y estuvieron más cómodos en el momento tú lo mueves por dentro empiezan a descolocarse en mi punto de vista ahí creo que el equipo creo que puede mejorar en ese aspecto tres cosas rápidas 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 un saludo a todos los después de toda esta pizarra que luego lo que voy con ellos que yo tengo primero saludar a su gente y luego no 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 a mi gente no quiero saludar a toda la afición que tenemos en el diense porque poquito a poquito a los 1495 vinieron en la semana este domingo vinieron 54 personas más y yo esos 54 le doy la bienvenida y luego en particular a todos los que ven el programa que hacen que cada semana vengan más gente la primera la segunda diferente a lo del carnicer no carnicer no no voy a hablar de carnicer ya hablar del partido pero rápido hace como este que individualmente no le gusta hablar de nadie no no sí sí puedo hablar de él pero yo lo que igual que otras veces todos de aquí hemos coincidido que en los cambios hemos mejorado o no hemos perdido en los cambios el domingo se bajó el equipo independiente por supuesto con lo que pude decir emilio y los compañeros tanto estamos todos se equivocó los cambios no 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 acertó los cambios exacta posiblemente no hace no acertó como otros partidos y que puedo someter un debate yo puedo hacer todo yo hay un cambio que no que para mí independientemente que el jugador me gustó que sale verdad para mí no hubiera quitado a ser tuyo yo no hubiera quitado porque porque ser tuyo es un jugador que cualquier rechace él te la puede te puede desde fuera de área tiene un chulo magnífico y puede para mí eso es una dijéramos un una posibilidad más para 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 intentar meter gol alex bernal no es ese tipo de futbolista es un tipo de futbolista yo creo que es para ir más ganando el partido no te le pone bernal no está para bernal no es un buen futbolista un 6 y medio pero bueno lo vi bien el chaval un 7 tuvo hay dos ocasiones bueno un chaval desequilibrante un chaval que parece atrevido pero bueno hay que verlo jugar más pero yo creo que yo creo que alex bernal para mí es un jugador más para cuando se va ganando pienso yo interesante reflexión hacer todos los cambios conmigo pero yo creo que sí sí pero vamos lo que dice miguel también yo para mí también faltó porque luego la rueda de prensa o lo he oído a él que cristo lo estaba viendo a que crismo te no estaba bien correcto porque ese para mí era el cambio en medio que era montes sacar claro claro y con ese chico en el campo en el campo cambia el asunto totalmente porque él se mete por dentro hace sus jugadas desequilibra tiene una visión de juego espléndida pero vamos de todas maneras lo vuelvo a decir lo mismo nosotros estamos en una nube y hay que seguir con la nube exactamente lo explico muy bien quita ortuño y quita soberón porque está con una cuarta amarilla es una cuarta tarjeta para evitar que le sacaran para contar con ellos para este partido de baleares entonces los futbolistas salen hacen un delgaste físico y no pueden llegar al minuto 90 al cien por cien entonces la función de los cambios fue esta que parece ser que los asuna espabila un poquito a partir de ahí sí pero bueno era un riesgo que teníamos que correr en este entrenador durante todo el año está haciendo participar a la mayoría de plantilla oa muchos de ellos a 17 18 jugadores siempre los tiene enchufados y sigue esta vez pues no acertó no acertó no que no se dio las condiciones para que eso se produjera pero los cambios estaban más que justificados y el equipo ya había bajado anteriormente eso físicamente había bajado y como ya sabemos todos que en la segunda parte de la liga va a ser muy muy difícil sacar más los mismos puntos que en la primera y dicen que los equipos de abajo en las segundas vueltas sacan más puntos que las primeras que se lo pregunten el domingo viene aquí el baleares pero es que el castellón más la anunciada la anunciada está jugando la vida ahora hablamos de eso muy interesante lo que yo creo que pienso ahora mismo que lo que va adelante va adelante quiero decir en cuanto por ejemplo al cambio de sergio sergio yo creo que es un jugador físicamente que vale está expuesto a la quinta tarjeta pero es que lo vas a exponer también el partido de valeres a la quinta de tarjeta para castellón entonces yo pienso que en ese cambio bajo mi punto de vista no dije no digo que se equivocara todos mis respetos hacia su opinión en mi opinión vale en mi opinión y y en cuanto al rival en cuanto al rival por lo que decía milio para mí era un equipo prácticamente muy bien trabajado porque es que atacaban cuatro porque en eco tanto en eco como pao eran dos extremos pero 4 4 prácticamente atacaban 12 delante en la jugada del doble palo en la jugada del doble palo emilio el deportivo se ha ido muy para arriba y bueno es que al final si está diciendo rafa el el osos uno jugaba transiciones no metía bloque muy bajo porque no no pero sí que es verdad que aún sin meter bloque bajo las transiciones de ellos eran brutales hay acumulado muchos jugadores arriba jugadores muy rápidos y sí que es cierto que ahí evidentemente dentro un partido osas una en alcohol y en alcohol y al final yo creo que los asuna ganó 0 1 con una ocasión prácticamente defender defender y defender bueno al final esto es fútbol y esta categoría sabemos cómo es perdón además aparte de que el helder se tuvo innumerables ocasiones muchos remates y bueno lo que hablamos muchas veces miguel que la defensa empieza de arriba para mí los dos centrales estuvieron espectaculares también eran dos centrales también de tronío y los centrales de ellos por eso apuntaba que había otras opciones de poder descolocarlo las ocasiones más claras del delza fueron los dos puestos que fueron 22 disparos que hay los defensas prácticamente los defensas tampoco hay los dos centrales no pueden hacer nada tampoco en el tema de los cambios que hizo y demás yo ahí no entro en cambiar un jugador por otro de hecho creo que al vernal mi punto de vista es que va a jugar a mí me parece que va a jugar pero no no yo lo digo ya igual me equivoco creo que al vernal va a jugar al verdad pero a quién quitas como una final no voy a entrar pero no va a entrar usted va a entrar si juega verdad aquí quito sin quitarlos y juega bernal le dará minutos de descanso a núñez a ortuño a capó y a todos ha venido para reportar el equipo en esa posición ya pero salen bolistas hay futbolistas que están teniendo muchos partidos de baja y entonces lo que hablamos aquí a lo mejor llega si se lesiona no pero viene a suplir esos minutos de más que estaban jugando núñez de ortuño y alguno más es un complemento más para esa zona del campo tenerla pero titularísimo no va a ser bueno ya lo veremos a ver quién nadie quiere acierta pero un momento usted dice que va a ser titular yo creo sinceramente que lo que le di jugar a mí me pareció que tiene una jerarquía brutal y creo que va a ser que mejora lo que tenemos con todo el respeto creo para mí que mejora el medio campo incluso que ya es muy potente creo que ya de los mensajes que ya no se quiere mojar lo entiendo pero voy a intentarlo por última vez que bernal y ortuño pueden jugar a la vez sí creo que sí creo que en este caso lo que está hablando joaquín lleva razón al final creo que va a dosificar tanto a núñez como a en este caso a ortuño me está diciendo que sergio algún partido no saldrá de titular y completamente seguro seguro de sergio algún partido no saldrá de titular yo estoy completamente seguro que sergio va a jugar todos los partidos con que yo estoy completamente seguro que sergio va a jugar todos los partidos discrepa de medio puedo pensar puedo pensar que sí que puede ser que algún partido esporádico pueda ser que a núñez le pueda dar algún partido de descanso pero yo veo repito veo a le bernal como un jugador muy buen futbolista pero para cuando el equipo esté ganando para ir contemporizando un poquito el juego jonas si al final son muy general núñez ortuño son muchas las variantes porque al final a mí me entra incluso un 4 2 3 1 me puedes puedes prescindir algún partido de clemente para meter a ver como sí 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 en mi forma de ver el fútbol puedes prescindir de clemente de clemente puedes prescindir en algún partido en algún momento para jugar con un 4-2-3-1 meter a ortuño por delante claro al final en el libreto de cada entrenador entra un gusto yo en mi fútbol podría llegar a entrar a jugar con con bernard con núñez y con ortuño y perdón con los tres sí porque no claro que si yo en mi estilo de fútbol podría llegar a entrar a esos tres jugadores en centro de campo y núñez hizo un partidazo yo siempre defendido lo diré que para mí el jugador que le da equilibrio alentense es núñez tiene que dosificar porque claro el chico ya creo que está en la 99 queda una y luego se deduce tenemos soberón 4 no no se deduce soberón 4 ortuño 4 9 y el siguiente ciclo 5 más no son cuatro yo creo que no me va a hacer la voy a hacer la consulta exactamente pero este ciclo como dijimos otro ciclo o sea núñez tiene 9 es porque es el que más arriba del centro del campo carlos hernández tiene que tener 8 creo es que hoy los jugadores que han venido vienen a sumar y este es un futbolista de mucho recorrido de mucha jerarquía se le ve un un saber estar en el campo es agresivo por la primera que ha jugado tiene necesidad de entrar fuerte y le sacan tarjeta no está exento de pelea y de lucha entonces un jugador que viene a complementar a los demás y a darle miedo porque por mucho que rafa diga que es sergio ortuño no hay un jugador que desde el minuto una 90 desde el mismo rendimiento todos hemos jugado en todos nuestros límites al fútbol y cuando llega a la segunda parte tú no estás igual que al principio entonces ya la cabeza quiere pero las piernas no pueden entonces este jugador viene a lo que viene ojo que coste ojo que coste que yo aquí siempre mi opinión no tiene nada que ver con amistades ni con futbolista ni con algo por favor no no quiero quiero que quede claro quiero que quede claro en mi opinión personal siempre si tengo que criticar a un futbolista que tenga amistad lo voy a decir y lo he hecho hombre por favor entonces bajo bajo mi punto no es que lo demostró malo no está no terminó no estaba buscando su reacción tranquilo mi opinión por lo que dice va por él por lo que va por rafa la aparición muy buen futbolista es un partido por ahora yo lo sigo diciendo que alex bernal es un pedazo de futbolista por supuesto porque pero usted lo pondría con marcador a favor pero tenemos a sergio ortuño que ahora parece no sé no digo que lo estén desvalorando un jugador del 1 al 90 punto final no ha dicho otra cosa que he dicho escucha si primero escucha tranquilo por favor pero perdón esto se está poniendo maravilloso primero he dicho no quiero decir que los que ahora parece que como si sergio para mí sergio es uno de los jugadores más regular de la plantilla sobre sergio que eso es indiscutible que sólo no lo no lo piensa nadie perdón tengo que hacer una pregunta de mí yo no se puede ir de aquí sin responder a la pregunta que quiero hacer llevo llevo el 24 y me toca ya venga porque ha salido el 23 y yo soy el 24 adelante a ver núñez intenté ser breve comparar con bernal pretender que es el mismo jugador y misma posibilidad ya ha terminado eso en la vida quién es mejor de los dos no tiene que ver uno tiene una posición defensiva y otro tiene una posición más de tranquilizar el juego y dejó al ataque si queremos decir que núñez es igual que bernal es lo discutible sergio indiscutible indiscutible lo bueno para la intensa sería que no fuese nadie indiscutible buena contestación esta semana no ha dado el rendimiento no es indiscutible comparado con quien con el otro lateral chico no 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 para lo que tenemos es que no tenemos otro tenemos que comprarlo con el que tenemos entonces ahora mismo si por el rendimiento que está dando pero quiero decir con esto que la fuerza del deportivo es esa es que todo todo es un grupo de jugadores es un juego un equipo que hasta ahora no ha defraudado y tal la única la segunda parte la anuncia todos los partidos se entregan se vacían lo dan todo con mejor tal tienen ocasiones juegan a un ritmo trepidante que no se ve yo me he partido de primera división y te tienes que echar a dormir si lo del deportivo es ya todo el año y siguen llevando 14 goles exactamente sale 0,5 casi el 50 por ciento de partidos portería a cero portería a cero casi el 50 por ciento de partidos miguel lo que dice cualquier está muy bien eso de que no se duerme se duerme en primera y en el deportivo no se duerme tiene toda la razón porque con el frío que hace no te puedes dormir incluso jugando bien el deportivo es imposible dormir el frío es imposible el frío es imposible ¿Puedo? 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 ¿Quieres decir le hago a Rafa? ¿Puedo hacer la pregunta? No, 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 no tengo que decir que me está con manga corta y yo aquí llevo soy más joven llevo tres chaquetas por bajo y me está con la merca pijo más joven que yo me cago en el nombre espera, espera, espera que está aquí MM, espera que está aquí MM, aquí está MM, perfecto, maravilloso pero mi pregunta a Emilio es que hoy termina el plazo de fichajes y que parece que en condiciones normales esta es la plantilla, ¿qué hay? ¿Usted pedía un 9? Sí, lo que pasa es que también es cierto, yo la semana pasada escuché las declaraciones en este caso del míster y en este caso el capo y el que manda es el entrenador, el mejor que el entrenador no conoce a nadie la plantilla, él dijo que el tema de los fichajes tenía tenía muy claro lo que quería, Bernal estoy casi seguro, seguro que ha sido idea de él pues seguramente lo conoce, el tema del extremo izquierdo o Jorquera no lo sé y se intentó un 9, entonces yo en ese aspecto, a ver, visto desde fuera yo creo que un 9 era interesante, pero yo tengo plena confianza en el entrenador y si él considera que no hay que reforzar, para mí toda la confianza hacia él Mira que es difícil que toda una afición esté con entrenadores, yo le doy un mérito al entrenador porque que 1500, 2000, los que vayamos a ver el fútbol, todos estemos de acuerdo con el entrenador, la primera vez que yo veo un equipo Marcelo, Marcelo era brasileño, yo he dicho Fabricio, Marcelo, el brasileño que querían traer a Marcelo, que toda la afición esté con el entrenador, eso es dificilísimo, entonces todo el mundo está con el entrenador, todo el mundo está con el entrenador, 100% hasta yo estoy con el entrenador, madre mía, uno está haciendo las cosas muy bien hasta cuando uno hace las cosas bien, pues al final la gente que va al fútbol pero vamos a ver, pero vamos a ver, le habéis toda la razón, pero con el equipo líder de forma inesperada voy a decir, líder de tantas jornadas y tal, puede haber alguien en contra del entrenador No, pero es que desde el principio, desde el principio no hubo nadie que dijera No, no, correcto, 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 correcto Y en cambio, la temporada pasada no quiero hablar, la temporada pasada, el primer partido, que fue en Alcoy De ahí, a partir de ahí, ya dijimos, ya se está liando No, no, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Atención, no está de acuerdo Emilio Rico con MM No, 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 no estoy de acuerdo Póngase a su lado ahí, póngase a su lado ahí Quiero escuchar, quiero escuchar Miguel, yo te digo, quiero escuchar yo Para mí el entrenador de esta temporada, lo he dicho antes Para mí, yo nunca he visto un entrenador aquí en Elda, bajo mi punto de vista, con la calidad que tiene este míster Pero también es cierto, el año pasado, hubo un entrenador que a nosotros nos subió de categoría Y se merece un respeto Y en muchísimas veces de la temporada pasada, evidentemente, para un ascenso influyen muchas cosas Y mucha ayuda de muchos, bien, jugadores, plantilla, directiva, pero también entrenador El año pasado, el equipo subió de categoría Y hay un entrenador que no se lo ha valorado, bajo mi punto de vista, lo que se tuvo que valorar ¿A quién? En este caso, tanto en este caso de directiva, porque es verdad que lo pusieron a los pierdos los caballos Y en eso, y ojo, yo, las cosas hay que decirlas como son Por eso creo que muchas veces hay que hacer autocrítica Creo, independientemente de quién tuviera razón o quién no tuviera razón Pero creo que al entrenador, había que respetarlo Al final, ascendió al equipo Y su trabajo lo hizo y lo hizo bien Te guste más el fútbol o te guste menos el que haga, es así ¿Puedo...? Sí, sí, sí Bueno, lleva totalmente razón O sea... Un momento, por favor, que voy Romero nos hizo subir, todos mis respetos y tal Pero un entrenador también tiene que capear con lo que hay fuera también Te quiero decir, tiene que saber llevar un poco el tema externo El tema externo, no solamente cebarse con lo que es el equipo Te quiero decir, tú como entrenador, tenéis que saber llevar el tema externo Me refiero a cuanto a afición, a cuanto a caer bien No, no, no estoy de acuerdo Es decir, un entrenador... Un momento, un momento, un momento No, no, perdón, 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 te he interrumpido Es que se está demostrando ahora, pero ahora sí Tengo que cerrar este debate porque tiene un tiempo, pero... Dígame, dígame No, no, no estoy de acuerdo porque creo que un entrenador no está para hacer gracias a una afición Ni para hacer nada, un entrenador está para sacar rendimiento a su equipo Y ese entrenador, el año pasado, sacó rendimiento al deportivo Con los jugadores que tenía, sacó rendimiento Y ahí tienes el resultado que hacen de... A mí, que caiga mejor o que caiga peor O que le haga más gracia a una afición o que no le haga más gracia Sinceramente, me da exactamente lo mismo Un entrenador es rendimiento Y el rendimiento, el trabajo quedó Es ascenso y no hay más tu día Emilio, el deportivo estuvo hasta faltando las seis últimas jornadas Que la han ganado todas Estuvo muy poquísimas jornadas en puestos de promoción Con un plantillón para la categoría que teníamos Dice que se le sacó rendimiento Yo pienso que no se le sacó todo lo que tal Hermas, luego pasan cosas en el club, que eso también influye mucho Ya, pero este debate... Vale, bueno, bien Pero es la realidad Es la realidad Entonces, un entrenador que tiene tantísimos problemas Con tantos estamentos del club Directivos, hasta con empleados Hasta con jugadores Pues entonces... Tengo una pregunta para usted No tiene... Aparte que se vio que el equipo jugó otras cosas distintas A partir de los últimos partidos y en la liguilla Jugó otras cosas distintas Porque el sistema que él quería emplear No funcionaba por lo que fuera y se empeñaba Además, dicho por él Que él tenía que mejorar el plan A Que no necesitaba ni plan B ni plan C Esas declaraciones lo he oído yo Y por ahí perdió mucho también Aparte del tema Tengo que cerrar Lo que está claro es que yo el año pasado me aburría en el fútbol Yo me aburría Y... Y todo el ascenso está... Incluido el entrenador Pero... Y la plantilla totalizado Total O sea, total Fueron el ascenso total Pero, 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 pero El ascenso, perdona El ascenso vamos a dárselo a... Eh... Vallejo Y a Fortes Porque fueron dos momentos claves Vajarelo y alguno más Ya, ya, pues Pero fueron... Fueron... Vale, y si el fiel de deportivo A segunda división No, eh... ¿Serán los jugadores lo que hayan subido? ¿El entrenador no? ¿O sí o...? He dejado la puntilla como antes La diferencia No tengo tiempo Esta semana no ganamos Y la gente se va contenta El año pasado se ganaban partidos en casa Y la gente se iba disgustando El fútbol es fuerte Así, así Es toda manera de jugar También es cierto También es cierto que este señor Ahora mismo está jugando con ventaja Vamos primero Entonces es incuestionable Habrá que verlo Si el equipo tiene un bajón Pierde el primer puesto No quisiéramos Salir del puesto de promoción Veríamos a ver ahora la gente como lo tomaba A ver, a ver, a ver... Tengo que ir a otros temas Es que no puedo Es que tengo... Estoy sin tiempo Emilio Rico dice aquí Su amigo José Fernando Soriano Reynosa Pregunta para el míster más serio de la tertulia Emilio Rico ¿Qué nota le pone usted a las siguientes secciones del club? Dirección deportiva Dirección deportiva... A ver, lo he dicho antes Creo que la pretemporada Nota Y luego argumenta si quiere Venga, vale Ahora mismo la decisión deportiva Para mí yo le pongo un 9 Un 9 Igual que he sido crítico O soy crítico En cosas que creo que se podían mejorar Como por respecto a lo que pasó en pretemporada Con el entrenador anterior O con algunos jugadores que le dieron salida Que creo que aún dándole salida Se tenía que haber hecho de otra forma Pero también creo y sé que se han matado a trabajar Tanto Manu como Hugo Losa creo que también está Lo conozco menos Pero entonces ¿Y la fuente? Ya no la conozco Sinceramente Ojo Lo importante en este aspecto Creo que han hecho un equipazo Y que al final Los jugadores que han traído El 99% de los jugadores que han traído ¿Han hecho un equipazo? ¿O este míster ha conseguido que esto sea un equipazo? Miguel, ambas cosas, claro Pero al final El trabajo de ellos Que es traer jugadores Están dando todo rendimiento O prácticamente todo rendimiento Entonces Mi reconocimiento hacia ellos Las cosas como son Y es muy importante también decir Que independientemente De cómo quede el deportivo Al final de la liga Sea primero Sea quinto Sea octavo Sería muy injusto Que por ser octavo No se reconozca el trabajo De unas personas Que han hecho Y se ha trabajado bien Entonces Creo que el resultado final Hay que valorarlo Ya no por la clasificación Sino por la plantilla Que han hecho Perfecto La gente de Badajoz Cuando este entrenador Está allí Y hace un temporador Y no consigue El ascenso En un partido Con la Morenita En Extremadura ¿Qué decían? ¿Qué decían? Pues cosas que eso Que la gente al final El fútbol son los resultados Y cuando se consigue Los objetivos La gente Ya no lo valora igual Ahí tienes a Gattuso Ahí tienes a Gattuso Pobre Gattuso Lo que quería decir Que no me has dejado Pero voy breve Es que Son detalles Son detalles Que si aquel partido Vallejo No nos saca eso Por la temporada Hubiera sido un friasco Correcto Estoy de acuerdo en esa parte Dice José Fernando Pregunta para los contreturios Allegados a la cúpula Martínez Pulido y Sevilla Bueno Allegados a la cúpula Martínez Pulido y Sevilla Amistad pero yo no Yo no tengo ahí ninguna ¿Por qué no se juega? Ya sé que es una pregunta Pero la he hecho Tengo que hacerla Como la han hecho Tengo que hacerla No es mía Por supuesto ¿Por qué no se juega Con calzón y calceta negra? ¿Hay alguna razón? Usted que está cerca de la cúpula Yo sé cómo llevo los calzoncillos Yo no sé Muy sencillo Porque se busca patrocinador a Nike Y Nike te dice Los uniformidades de este año Son esta Primera, segunda y tercera Y en ninguna de ellas Aparece el calzón negro Pero el Deportivo ¿Su calzón cuál es? ¿Su calzón quién es? Yo he visto el Deportivo Juega en la época de Loperena Más de quince temporadas Con calzón azul Y no pasaba tampoco nada Y todos sabíamos Que era el negro Y las medias negras Y a veces con las calcetas La raya la azul rana Ya Y en Valencia Yo que creía que toda la vida Era de blanco igual que el Madrid Resulta que ha llevado Un pantalón negro Y el don teniente igual Y nadie se arranca las vestiduras Pero Miguel, por favor Vale, perfecto Mi amigo José Fernando Es que ahora me hace una pregunta a mí Que se la voy a hacer yo a usted Me dice Pregunta para el director del barco Miguel, tal, tal Siendo muy difícil Pero si se asciende ¿Hasta dónde usted pueda contar? ¿Cuál sería la implicación del ayuntamiento? ¿Hay voluntad política y capacidad económica? ¿Estamos preparados para una segunda división? ¿A nivel de infraestructuras hoteleras? ¿La ciudad? Pues mira, lo primero Había que hacer una fiesta en San Pascual En Monforte Para a nuestro buen amigo Presidente Y un abrazo a él Pascual A San Pascual Ir allí a celebrar A San Pascual ¿Lo propones ya? Y ya lo propongo La celebración Y el ascenso posterior En San Pascual En Rito Y si hiciera una persona para ayudar Y para trabajar Que cuenten conmigo Que me encantaría Que en San Pascual Hiciéramos una fiesta A nuestro presidente Esto no me lo esperaba Esto me ha descuadrado Me ha descuadrado No, pero escúchame Esta idea Tengo que decir Que no es suya Que no es del pelo blanco No es suya Es un... 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 Esto es un programa deportivo Usted ha venido aquí a hablar a veces de cocina, de su libro y otra milonga Vale, correcto No, no, pero es que me toca un poquito la moral Esto es un programa deportivo Lo laico, lo no sé qué, se olvida Pero en las fiestas, perdóname En las fiestas, hay personas que van a una fiesta Y otros no van a la fiesta No tiene por qué meter cosas que no Yo no he dicho de ir a ver al Santo Dondal Yo he dicho a San Pascual, que es mi presidente En la Plaza Castellar, que es donde lo hicimos el año pasado, estuvo muy bien El laico, dice, el laico Joaquín Pardo, a ver, buenos días Veo los ocho primeros de los equipos más fuertes Hasta el Nastic, ahora mismo Creo que serán los que luchen por los cinco puestos de privilegio ¿Ves, Emilio, por ejemplo, algún equipo de los demás Con posibilidades de subir tantos puestos Hacer una gran remontada, con buenos fichajes de invierno Y poder hacer una segunda vuelta que le permita estar entre los mejores ¿Puede haber alguna sorpresa, Joaquín? Con respecto a lo que hemos hablado Esta pregunta viene bien Viene bien, yo en este aspecto estoy un poco jodido hablando bien ¿En qué aspecto? Porque estamos hablando al final de que el Deportivo va a ser campeón O tiene que ascender, o venga a ascender ¿El Deportivo va a ser campeón? Yo sinceramente no lo sé, Miguel Pero lo que creo es que... ¿Bajo el playoff? Un segundo, Miguel, un segundo Perdón El Deportivo no se le está haciendo, creo sinceramente, que no se le está haciendo ningún favor Pensando en mañana, en pasado, en que somos los más guapos y que somos los más listos Sinceramente lo creo El Deportivo, creo que si todos queremos que llegara al objetivo de poder subir Creo que primero tenemos que ser realistas Y es que si el Deportivo pierde tres partidos, pasa de primero a ser sexto Y dejamos de jugar la promoción Eso para empezar Por lo tanto, creo que el objetivo primordial es centrarnos en el partido de esta semana E intentar correr más que el equipo rival Saltar más y querer ganar más el partido Y el partido del castellano hasta olvidarme Y a partir de ahí, el equipo, evidentemente, va a perder Y si pierde, no pasa absolutamente nada No va a ser una tragedia ni nada por el estilo Lo que pasa es que parece que tenga la obligación del Deportivo va a ganar No estoy de acuerdo Pero, Miguel, yo estoy totalmente tranquilo Porque eso, los futbolistas y el entrenador lo tienen totalmente a su guido O sea, ellos saben lo que estás diciendo tú y llevas toda la razón Pero, por ejemplo, un comentario mío que he hecho 20.000 veces Es que, en la situación que estamos Yo miro ahora como aficionado, ¿vale? Ya no como futbolista En la situación que estamos No se nos va a presentar otro año Emilio, ¿cómo es? No, Emilio, perdón En la situación que estamos ahora mismo ¿Cuántas jornadas llevamos? Quedan 17 partidos Yo estoy deseando que queden tres Pero es que esto va despacio El equipo está llevando una trayectoria muy buena Los demás equipos no los ves superiores Yo llevo toda la razón Lo que está diciendo es que la igualdad es máxima Que en el momento haya todos tres traspiés consecutivos ¿Te pueden remontar o no? También los de abajo no están sumando El equipo es que puede hacer que un trompiezo se ha levantado enseguida Partido ha perdido a la semana siguiente No ha vuelto a perder Un momento ¿Quién os diría que íbamos a estar primeros a estas alturas de la temporada? Nadie Yo no me lo esperaba Nadie Pues entonces Si play-off Si play-off Si los aficionados tenemos Te quiero decir Aficionados Bueno, yo puedo mirar Te lo digo como futbolista Yo sé que Estevez tiene esa mentalidad Y los jugadores tienen esa mentalidad No van a estar escuchándonos a nosotros Está pensando más Estevez En la diferencia que hay Entre el deportivo Y el que no juega play-off Claro Entre el deportivo y el segundo Por supuesto, por supuesto Es un enfermo de fútbol Es más Antes del partido del otro día Estaba viendo el Murcia allí O sea, me consta Antes de la tele que tienen Y bueno Pero los futbolistas te quiero decir Ellos están concentrados partido a partido Pero esta ocasión es única Ocasión única Hay que aprovecharla Yo creo que Luis Aragón De algo de esto sabía Y él siempre decía que la competición Empezaba cuando faltaban Diez partidos O sea La competición para quedarse campeón Luis Aragón Era el mejor entrenador Que ha habido en España Y donde iba lo tiraban Que a un comentario hacía Y aceptaba el concurso Genio y figura Genio y figura M.M. Volviendo a la infraestructura ¿Entramos de lleno o no? ¿Va a entrar? No, si, digo Si queremos Es que sienta usted Lo que no tengo que salir yo Pero bueno Es una moda hablar Dígame ¿Quiere entrar? La foto esa está muy bien Pero quiero que sea breve Solo eso Sí Inténtelo Inténtelo Por favor Las fotos Las que les he enseñado Están muy bien Yo he visto fotos todavía Con más gente Perspectiva de más gente El fútbol ahora mismo No está teniendo La trascendencia que tiene Ahí voy Vamos a olvidarnos ya Tengo su hoja Como dice mi buen amigo José Luis Delgado Parece que estemos mendigando Que la gente vaya al fútbol Un momento Estamos mendigando ¿Me deja 10 segundos y voy? Sí Castellón 8.050 Momento Elda 1.495 Fuimos Momento Aun siendo afloja entrada Entre comillas Fuimos en la segunda afluencia Del grupo 2 Porque luego vinieron Otros campos Alcoy ha dado 1.400 Y yo creo que había El equipo líder del grupo Tiene que tener más gente viéndolo Y ya está bien Y lo demás es disfrazado Ya pero fue la segunda afluencia De todo el grupo Intercity 2400 Calahora 600 Amorevieta 700 Barcelona 800 Palma 900 Bilbao Mil esta vez De Lezama Logroño Mil en un estadio de 15.000 Y Alcoy yo creo que había 800-900 personas Porque los equipos no van bien Cuando un equipo Si está Pero que le puede pasar a un equipo Quedase en mitad de la tabla Porque no Ni frío ni calor Yo he visto aquí En el Deportivo en tercero Una temporada Que la pasamos muy mal Para salvarnos Y estaba el campo Bastante lleno Pero era porque había que salvarse O estás arriba O estás abajo Mediano Se sumas el frío Pero yo vuelvo a decir lo mismo El equipo que va líder Tiene que tener más seguimiento Y ya no lo digo más Porque parece como dice mi amigo José Luis Que estamos aquí mendigando Que la gente vaya La gente puede hacer lo que quiera Se está perdiendo Yo cuando me enfado por esto Es por la comparativa De lo que a la gente le cuesta Poco Soltar el dinero para unas cosas Cada uno solo gasta lo que quiere ¿De acuerdo? Luego el tema del ayuntamiento El ayuntamiento pues ¿Qué le pasa? Pues que me pasa Pues nada Pues que en el descanso del otro día Tuvimos una charla con Fernando Gómez Gente del grupo nuestro Y Charlaron con el confesante de deporte Gran seguidor de este programa Se acercó a nosotros Y nos dijo unas cosas Que claro ¿Le convenció? No Pero no porque sea Fernando Gómez Sino porque es político Y entonces estamos ya Más que lamentados de los políticos No por él Yo a él le tengo una gran estima Por ser su hermano quien es Por ser su padre El gran seguidor del deportivo que es A él también y tal Pero solo por el hecho De los políticos Nos han engañado tantas veces Que yo no me lo creo Entonces claro Él dice unas cosas Luego tienes que contrastar con otro ¿No? Para que sepáis las dos versiones Lo veo muy complicado El tema este de entenderse Bastante complicado Antes lo veía complicado Pero es que ahora lo veo más Ve que es muy difícil El entendimiento entre el ayuntamiento Y el club Bastante difícil va a ser Va a ser difícil Muy difícil Bueno con respecto a la afluencia Es verdad Lleva razón Joaquín Eso es imposible Ya si Estata como está el eldense Va a 1.500 o 1.400 ¿Hacía frío? Ya mucho frío Además yo he cogido frío De estas campañas también Hacía frío Muchas Sábado por la tarde El cubo en él es una ruina Sí, sí Claro Y el domingo a las 12 también A ver A ver Ahí voy Domingo a las 12 el Baleares Yo creo que va a haber más gente Que el día del 200 más 200 más que el día de los Asuna Rafael ¿200 más? Sí Yo creo que va a haber más Público no sé decir Pero va a haber más ¿2.000 no llegamos? No Yo Yo creo que sí Yo creo que sí Jonás Voy, voy, voy Ahora voy a los abonos Le voy a preguntar por los abonos Me meo a Jonás Le dejo No, no, adelante A Jonás sí Y a otros no Sí Vale Me lío Que a mí me parece Te quiero decir En dos días vender 200 Más de 200 abonos Yo creo que está muy bien Dos días fueron 175 Más los que se vendieron Posteriormente Unos 200 más Antes del partido Mucha gente comprando abonos Unos 200 abonos De media temporada Bien, mal o regular Yo creo que está muy bien Está muy bien 200 abonos de media temporada Sí Yo lo dijo el jueves Que se puso el viernes Jueves, viernes Jueves, viernes Y abo, domingo Creo Uno O sea Uno de los directivos Nos dijo Allí en el campo Que eran Ciento y pico ese día Ciento y pico Así Fueron 200 Casi 200 Pues el viernes se vendieron Unos poquitos más ¿Está bien? No No está bien No está bien Pocos abonados al principio Pocos abonados En la temporada de NAR Poco público en las gradas Para un equipo Que va al líder Y ofreciendo el espectáculo Que ofrece el Deportivo El Dense Todas las semanas Eso lleva Poquísimo Poquísimo Y no me voy a comparar Con nadie Como haces tú Con las cifras de capitales Importantes Aquí en el de No, yo no me comparo Con nadie Hace 7 Las cifras de afluencia Córdoba 13.000 Por cierto 7-8 temporadas En segunda vez Venía más gente al fútbol No sé por qué Cuando el Deportivo Nunca acarició Los puestos de promoción En todo el año Jamás Vigurosamente cierto Es digno de estudio eso Muy interesante No descartamos estudiarlo La gente va Donde sopla el aire Te quiero decir Donde sopla el aire Yo me he liado Por ejemplo El Villarreal El Villarreal está en primera señal En el campo ¿Tú te crees que todo Villarreal Está metido ahí? No Es que muchos afirnos De toda la provincia de Castillo Van a la calza Si el elense Se da la casualidad De que subiera segunda El campo estaría lleno Todos los domingos ¿Pero un campo De cuánto? De 4.000 personas? Es un campo pequeño Es un campo pequeño Si no lo llenamos ¿Cómo pretendemos jugar en otro? Si no llenamos ¿En segunda A no lo vas a llenar? No lo sé No lo sé ¿Llenaríamos el campo En segunda A? ¿El campo de 4.000 ¿Lo llenaríamos en segunda A? Sí, yo estoy seguro que sí ¿Faltaría campo? Yo creo que también Creo que tenemos que tirar Del viejo Pepico Hay que ir al viejo Pepico Si el Deportivo subiera Segunda A Creo que sí Hay que ir hacia el viejo Pepico ¿Con As? Sí, más que nada Porque aunque en esta categoría Que parece que es una categoría Inferior a segunda división Porque lo es El equipo contra el que juegas En segunda división Es un equipo que tiene Mucha más masa social Entonces al final Cualquier equipo te desplaza Mucha más gente ¿Sabe cuánta gente fue a ver Al Ibiza Que va con lista de segunda A El otro día? No lo sé 1.200 personas Pero claro Vale Es que es el Ibiza Claro, es que es el Ibiza Tampoco No, no, no Otra vez ha salido 3.000 y 4.000 Pero es que ahora van los últimos El Ibiza Estoy diciendo porque es una ciudad Que tenga una edición crece de fútbol Como puede ser Imagínate Miranda de Ebro Miranda de Ebro Es más pequeño que el da ¿Sabe cuánta gente fue a Andúbal El otro día? Claro, el Miranda Está consolidado Vale 5.000 personas Vale, claro Eso es lo que yo creo que en segunda división Metenían 5.000 Mirad, no hay más pequeño que el da Un momento, voy Sí ¿Nosotros no? ¿Ah, no somos capital de comarca? Pero tenemos el Che y Alicante A 30 kilómetros Y por mucho Aunque ellos estén En categorías más bajas Que nosotros Siempre van a ser el Che y Alicante Que va a dar igual Es que aquí me dice el otro día Que es el referente de la comarca La comarca ¿Cuántos podemos traer? 10 de Pinoso 10 de Sass 15 de Monóbal Solo 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 ¿Dónde han venido los abonos? ¿Cuántos abonos han vendido la comarca? Ahora me decís No, es que no se ha hecho una campaña ¿Qué campaña se ha hecho la comarca? La campaña de publicidad Si esto tenía que pegar para atrás las puertas Para entrar conforme está el Deportivo No hace falta ni campaña de publicidad Con la pasión de fundido el campo Estaría lleno siempre Me saltaba Joaquín Joaquín Un segundico, Joaquín Adelante Que me saltaron las lágrimas el domingo ¿Cuándo? El sábado Perdón, el sábado Me saltaron las lágrimas ¿Porque le entregó la manta a su compañero? No, no, no Porque estábamos viendo el partido Y habían cinco chiquillos Que yo recuerdo de esa época mía Queriendo saltar la valla Cinco chiquillos Y uno de los guardas Se tiró todo el partido pendiente De esos cinco chiquillos Yo hubiese dado Cinco únicos Para que esos chiquillos hubiesen entrado Eso me dio pena De que Ya te digo Yo le calculaba Estábamos ahí todos No, te entrarán trece Te entrarán catorce Llegó uno así muy Pero no me querían saltar ¿La valla del campo? Sí, donde está la pista esa De cochecitos Llegaron a saltar Los cinco chiquillos Ah, desde el parque de tráfico Hacia el estadio Sí Vale, vale Vale, vale Vino igual Y los chavales Con una actividad Que yo me acordaba Cuando yo tenía esa actividad Y saltaron otra vez ¿Usted ha saltado vallas Para el Deportivo? Yo he saltado vallas Y he entrado Y he entrado haciendo trampas ¿Ha entrado el Deportivo Haciendo trampas? Sí Porque yo soy de las 300 Con mucho orgullo Y todos los de las 300 No teníamos la capacidad económica De poder hacer otras cosas Que han hecho otros Y entonces hacía alguna trampa Para ver al Deportivo Y a las casetas Interesante Bueno, más cosas Tengo muchos más temas Voy a empezar Venga, a ver Por ejemplo Ángel Sánchez Al Logroñés ¿Bien? Sí, tienen que ver A ver cómo se desenvuelve Después de una lesión tan grave Y ver qué coja Le han renovado Y no era renovado Lo han cedido Bien Bueno, ahí ya no Entropele un jugador Que para lo que se quiera Aquí este año No iba a tener minutos Entonces Es preferible Que esté en otro equipo Que demuestre A ver cómo El mismo caso parecido De Nacho Ramón Que está en el Saguntino Que vea cómo se desarrolla La temporada Y si hace una buena temporada Pues siempre podrá volver aquí Se ha hecho bien Renovándolo Y luego cediendole En este caso A la SD Logroñés Equipo de relación Me parece que es la misma situación De Albert Luque Pues creo que Han hecho perfectamente bien Porque claro Es que si no Aquí no tenía entrada Y el chaval El año pasado a mí me encantó O sea La media temporada que jugó Hasta que se lesionó Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo Miguel ¿Han hecho bien? Yo creo que hace muchísimo tiempo Dije que el club Debía hacer esto Renovar al jugador Por la lesión que había tenido Y creo que el gesto ha sido De 10 No De 1000 Para mí chapó En este aspecto Enhorabuena Felicidades Renovarlo Porque ha sido un jugador Muy importante Tuve una lesión muy grave Ahora va a coger Y es un jugador Importante En un futuro Puede hacer Puede ser un buen Buen futbolista Para el club Muy buen movimiento Y encima un buen equipo Que cuando antes Han nombrado Si veíamos algún equipo Que estuviese creciendo Cuidado con la SD Sobre todo en el caso Un equipo muy complicado Le ganaron un día al Murcia También Ganando, empatando Ganando, empatando Dos victorios seguidas Un empate La UDN Prácticamente muerta En profundo descenso Y la SD Cuidado Ángel Sánchez Sí, lo mismo Creo que era importante Tiene que tener minutos Sale una lesión Muy importante Entonces al final Tiene que jugar Es un jugador Que te garantiza De cara al año que viene Si da buen rendimiento A estos meses De cara a tenerlo Desde inicio El año que viene Y es un jugador Que el año pasado Dio rendimiento Y creo que es un jugador Válido Para poder utilizar El año que viene La dirección técnica Está haciendo También, también Que está fichando A gente jóvenes A chavales jóvenes Para el futuro Entonces a mí me tranquiliza Siempre decimos Es que si Pascual Si Pascual Hiciera esto Pues el que se fiche En la gente Tan joven Como se está fichando Haciendo su Reconocimiento Reconociendo lo que juegan Y cediéndolo Y fichándolo Como el caso Del Hércules Del Duque Pues yo Me estoy tranquilizando Dos cosas Que aquí hay futuro Totalmente Que aquí hay futuro Que aquí se está haciendo Un proyecto Medio o largo plazo Y que Los aficionados Si les gusta El fútbol Que el fútbol Es el único deporte Y lo digo Con todo el orgullo Del mundo Que es el deporte Más grande que hay Y todos los deportes Ah, ¿es el más grande? El más grande de todos Y sobre todo en España Y sobre todo en Europa Entonces cuando yo digo Que es una gran mentira Usted se me sorprende No, no, es que Lo que es bueno que tiene Es que Miremos cuánta gente Cuánta gente Siempre a nivel de pueblo Y a nivel de acción ¿De qué vive un pueblo? ¿De qué vive una nación? ¿De qué vive tal? ¿Qué deporte Vive tantos millones de personas? Interesante Interesante A gente A jugadores jóvenes Yo creo que es un proyecto Que va más allá ¿No? Está claro Miguel, yo quiero comentar Una cosa con respecto A lo que hemos hablado Del futuro y no futuro Hay una cuestión Que creo que sí que Se puede mejorar Y al final Para mí es de las cosas Más importantes Dentro de un club Tú tienes que tener Unos pilares Unos pilares fuertes En estos casos En este caso Para mí Ya no es solo el primer equipo Que por supuesto Es muy importante Es el fútbol base El fútbol base Aún para mí Tiene peros Evidentemente Podríamos hablar Largo y tendido Pero El fútbol base No tiene categoría Sí El Dense B Que tiene un equipazo Más que por estructura Como tal Es que tiene Ha fichado jugadores Por estar en el primer equipo Donde está Fichado jugadores buenos Y evidentemente Tienes un equipazo Pero Desde los juveniles A A la hora de pillar categorías Que si tú subes el equipo A segunda división Que mínimo Que empieces a tener Categorías En Liga Nacional División de Honor Cadetes Alevín Infantil Eso Bajo mi punto de vista Si hablamos de futuro Tenemos que mejorarlo Porque todo Decir No todo Genial Hay determinadas cosas Que hay que mejorarlas Rafa Interesante Bueno la tienda La tienda Rafael 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 No se lien Tienda Que se va a inaugurar Presumiblemente a lo largo De esta semana En la céntrica Antonino Vera Esto toma cuerpo Joaquín Bueno A mí todas esas cosas Yo como soy del primer equipo A mí el fútbol base No No hablo de fútbol Hablo de la tienda Ya sí También si va todo relacionado Estos son adornos florales Y el autobús también Y el otro le gusta No sé Yo siempre he dicho el dinero En el primer equipo Hay que subir a segunda Venga vamos Ahora nos hubiéramos reforzado Con un buen delantero Y más miel sobre ojuelas Pero esto lo demás es secundario ¿Tenía que haber firmado por ti un delantero? Bueno Yo siempre he dicho que no O sea yo no ¿Se mantiene? No no Me mantengo en la mía Yo lo que ha hecho referente Lo puedo decir Si no hace falta decir el nombre Con gente de la directiva Que esto me lo dijeron No ahora Hace un año O cuando empezó la liga Esto es un proyecto De tres o cuatro años Cuatro como mínimo Lo que pasa es que Si el señor este Si lo enfadan O lo cabrean Pues oye igual Que nadie se enfade Que nadie se cabree Y que nadie se enfade Es muy buen chaval Es muy buen chaval Porque Lo poquito que lo conozco Es muy buena gente Por supuesto Por eso que nadie se moleste Y que nadie se enfade Lo de la tienda Claro Adelante O me ibas a preguntar otra cosa No, no, no No, Luis ¿Tú mandas aquí? La tienda La tienda me parece Maravillosa Una cosa Un adelanto más Te quiero decir De crecimiento La gente lo está pidiendo A mí me encanta Yo cuando Anoche pasé precisamente Mira Iba con mi hijo A las diez y cuarto Que lo llevaba a Noelda Y pasé Pasamos a ver si la cúpula Enfrente del Jardín de la Música Calle Antonino Vera Cerca de lo que siempre hemos conocido Enelda Como la Academia de Don Pablo Detrás Ah, no sé quién es Don Pablo Don Pablo Zabala No sé si tú Hay una oficina De fitness world ahí Correcto Allí, allí, allí Allí, obviamente Pero ya está Ya está con los Están preparándola Están preparándola Sí, sí Interiormente Están decorándola Y preparándola Están trabajando muy bien En ese aspecto El de ese Baleares Onésimo en Elda Onésimo Lo han buscado como A ver Como el salvador del Baleares Pero Pero, pero A mí me gustó mucho el Baleares Cuando estuvimos allí Y es un equipo Que los jugadores nuestros Ellos que lo tienen metido aquí Por cómo se desarrolló El partido allí Con el penalti que fallamos Metimos el 2-1 Enseguida nos meten el tercero El Deportivo hizo un partido Bastante aceptable A pesar de haber perdido Que es lo que yo digo De que este año La gente, el equipo Cuando ha perdido La gente Termina el partido Viene allá Y aplaude Eso no pasaba El año pasado Le podéis dar las vueltas Que queráis Entonces Este partido Lo veo más factible Que el de los Asuna Más factible Este partido Pero siempre Como dice Emilio Con las mismas ganas De ganar Que te hemos tenido hasta ahora Corriendo lo mismo O más que hemos corrido ahora Con la misma intensidad Entonces sí Exactamente Ya dijimos 4 de 6 Está muy bueno 4 de 6 Estaría Era muy difícil Ganar dos partidos En el caso La gente inglesa Pues si la Castellón A ver qué pasa Ahora voy a Castellón Para ver si me dice algo de autobús Vale ahora voy con yo Creo que la media inglesa Son 4 puntos Vamos a hacer buenos Del domingo Ganando al Baleares Ganando al Baleares El Baleares de Dioni 9 goles Sí Es un equipo En crecimiento también Entonces Es un equipo No pudo con la Lucía No pudo con la Lucía Jugando con uno menos Ya pero es un equipo Que yo todavía no lo doy por muerto A pesar de que Está en posición de descenso Se ha desprendido Se ha desprendido de jugadores importantes Como Canario Y no sé si alguno más Esta semana fichamos a un jugador Que estuvo en el Mirandés Más de casi 50 partidos de segunda Correcto Pero no los damos todavía por muerto A ver Onésimo A ver Onésimo ¿Qué pasa con el Baleares de Onésimo? Yo tengo unas ganas inmensas de ganarle ¿Al Baleares? ¿Por qué? Porque todo lo bueno que era como jugador Es muy malo como entrador Muy mala persona Muy rencoroso ¿Qué? ¿Quién? Onésimo como entrador Es malísimo Rencoroso Me pierda el chiquito de Baleares Bueno yo Podemos recordar cuando estuvo aquí en el de una vez ¿No? Vino como jugador del Barça B Sí, sí Corre Vino un domingo con Busquets de portero El padre del jugador Carlos Busquets Y eso fue sábado domingo Y el miércoles siguiente Jugaron final de recopa Que fueron convocados Busquets y Onésimo con el primer equipo Vino Guardiola también Vino Guardiola 1500 espectadores aquella tarde en el estadio Siempre te digo esto Viejo petito De muy buena fuente Te quiero decir que Onésimo O sea de buena fuente ha soltado Todo lo que ha soltado Que nos cierran Madre mía la persiana ¿Sabes lo que decía mi abuelo? Dígame Mi abuelo y el bisabuelo aquí De mi tete pequeño A ver lo que decía mi bisabuelo Que esto nos interesa Mi abuelo era director de banco De aquí de Elda Fue director de banco de Elda Del Banco Central De Español de Crédito Miguel Martínez Cartagena Bueno Miguel Martínez Cartagena MM también Miradlo en los libros Y salen todos los libros Más feo que yo Más feo que yo No me digas Se ganó el premio en Elda Un campeonato que hicieron de feo Y ganó mi abuelo Espera, espera Que he traído que sí Es que traeré la foto Si esto no llega a decir No traigo la foto Para que se vea Porque está diciendo cosas Que son verídicas Totalmente Bueno Mi abuelo decía Que todos los pequeñicos Tienen 7 metros De mala hostia bajo Bajo tierra No bajo la mala hostia No, no De cosas malas Porque es que si no lo tuviesen Si los pequeñicos No tuviesen este temperamento ¿Te imaginas uno de 1,90? Se lo comería Una cosa es mala hostia Una cosa es ser mala persona No me líe ¿Qué quieres? ¿Me sigue liando? ¿El de ese Baleares? ¿Pronóstico? Pues vamos a ganar Yo pienso que Bueno, un momento Continúa con la portería ¿La Lucía Castellón? La Lucía Castellón No ha perdido Bueno, no sé decirlo Pero no ha perdido la Lucía Ningún partido como local Pues ya llegará el momento que pierda Solo empates, empates, empates Castellón parece ser que Con el nuevo entrenador Ha relacionado Albert Rude Entonces ¿Quién es el entrenador? Albert Rude Un catalán Un fenundense Estaba trabajando fuera de España No suena de nada No, no es conocido Bueno, pero ha reactivado eso otra vez Están Llegan dos seguidas Un fallo total Dos seguidas No convenciendo demasiado De su fútbol Pero Ya, pero aquí al final Lo que se trata es ganar Nosotros otro día jugamos muy bien El Madrid por la tarde Juega muy bien con la gran sociedad El Madrid El Madrid Tenía que hablar Resultado ¿Cuál fue allí? 3-1 3-1 3-1 3-1 El Lense 3 Atlético Valerio 2-0 2-0 3-1 Correcto Portería 0 Sería la undécima Portería 0 Yo iba a decir Lo mismo que juegue aquí Pero bueno Estar 2-1 A favor del Lense ¿Y quieres también El de la Lucía? Y la alineación del Deportivo El domingo también la quiero Te lo doy Vale Perdón La Lucía Castellón Empate a 1 Empate a 1 ¿Y el Lense Baleares Ha dicho? 2-1 2-1 ¿Y la alineación del Deportivo El domingo Contra el Baleares? Pues te la digo si quieres Puedo intuirla Vallejo Abate Carlos Hernández Diego Álex Diego Álex Núñez Ortuño Clemente Clemente Si seguirá Yo creo que lo va a repetir El 11 Carnicer Carnicer No, no Ahí puede haber un cambio Puede ser Carnicer a lo mejor Carnicer puede ser Que no puede Todos los dos temas Los mismos Igual ¿Jonas? Resultado voy a decir 1-0 Más que nada porque Al Baleares se le tiene Mucho cariño aquí Entre mis amigos y tal Porque el abuelo De unos mejores amigos Medina Jugó allí en el Baleares Y fue muy querido Tenemos muchas cosas De común con el Baleares Así que como suele decir mi tío 1-0 Para que no se vayan muy Que nos sigan teniendo Con 1-0 sobra Sí, que nos sigan teniendo El cariño que nos tiene 1-0 y 3 puntitos 1-0 y 3 puntos Emilio Bueno, ganar 2-0 2-1 Da igual Ganar Ganar Sí, sí, como sea Hay que ganar La Anuncia La Anuncia Castellón Creo que 2-1 A favor de La Anuncia A favor de La Anuncia Si es un gol de Juan Mejor De Delgado Juanito Delgado Cuidado Tiene suspendidos Ángel López Expulsado Y luego lo expulsaron también Es que hubo dos expulsiones Dicho una Hubo dos expulsiones Ángel López 1 Y luego otra expulsión Anterior Un abrazo Perdón, perdón Es que no he pidido bien Un abrazo A Pascual Pérez Y un ánimo A la dirección técnica ¿Y el marcador? Y el marcador Quiero seguir siendo primero Y con eso ya me conformaría Nunca da resultado No, es que yo Es que el fútbol Yo una vez hice quinielas Esto En mi vida Había hecho cuatro quinielas Y una vez que me acerté Fueron seis Entonces no tengo Ni puta idea de esto No, pero lo digo Con todo el cariño del mundo De acertar Eso es dificilísimo Pero de fútbol entiende No, no, tampoco Si es ahí donde está Ah, quiero decirme una cosa Para todos Que se están haciendo ya Los carnets De la mitad De las vacas de Lezama Lo digo porque Lo veo ofrecer Y si alguien lo quiere comprar Pues tener un carnet De la mitad De las vacas de Lezama Sería un orgullo Para uno tenerlo ¿Y qué vale? Cinco euros En listado Yo quiero dos Vale, bueno Yo quito dos Caes, va personalizado Joaquín, gracias El viaje no me vas a preguntar Ah, sí, sí, sí Perdón Salvador Cambronero Me mata Salvador Habían 33 personas ya No sé si ha subido Creo que ha subido Viaje a Castellón Te tenemos que dar las gracias Por publicitarlo Tú también en las redes Entonces estamos ahí Viendo a ver si Si se va a poder Ah, para la cosa No está mal Si se va a poder salir o no Porque Recordemos Domingo 12 de febrero 6 de la tarde Estadio Municipal de Castalia Castellón Club Deportivo Eldense Autobús Salvador Cambronero Precio 25 euros Correcto Si se llenara Creo que el precio bajaría El precio está sacado Con una cantidad de Correcto Podría bajar incluso Podría bajar incluso Y luego pues eso Saldría a las Creo que es entre 8 y media 9 de la mañana Saldría de autobús Pasamos el día allí Y después de terminar el partido Para casa Correcto Pues un abrazo Para Salvador Cambronero Motilla Y ojalá se pueda llenar En ese autobús Y ojalá fuera más de uno Incluso Sí, sí Ya estuvimos hace 6-7 años También fuimos menos Pero esta vez Queremos hacer una iniciativa De la peña Para ver si el Deportivo Puede tener Un poquito de apoyo Allí en Castalia Que así sea Joaquín, gracias De nada Alberto Muy amable Muchísimas gracias Rafael Gracias a ti No me falta que sonría Gracias Jonás Muchas gracias Emilio Rico Gracias Muy interesante También lo que ha aportado Muchas cosas ahí Que invitan a la reflexión MM y su vaca de la fama Y su abrazo Como siempre Muchísimas gracias